¿Cómo te llamas? 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 Porque yo desde un principio he sabido que el Real Madrid era el mejor sitio donde podía estar, ¿no? O sea, que ha sido un proceso, ¿no? El primero de encontrarme que tal estaba, personalmente y familiarmente también. En Madrid nos encontramos muy bien, ¿no? Y, de hecho, ha sido una de las razones de peso, ¿no? Que mi mujer, mi familia, aquí en Madrid se encuentran muy bien. Y que, bueno, que no había razones para buscar otra alternativa. No, primero no ha habido ninguna oferta porque no era una cuestión de qué es lo que tenías. Sino era una cuestión de llegar al momento de decidir. Y he decidido que quería estar en el Madrid. O sea, que no... A mí, yo no tengo ningún conocimiento. Igual con mi agente sí que la han podido llamar. Pero, bueno, no sé yo si ha podido haber ofertas. Y probablemente sí, ¿no? En el día a día sí que el míster me decía cómo están las cosas, cómo van. Incluso cuando estaba lesionado, ¿no? Pero ya te digo que ha sido un proceso largo. Y, sin duda, pues que... Bueno, pues él ha sido centrocampista. Sabe lo que significa la posición, qué es lo que demanda. Y, en ese sentido, pues sí que tenemos muy buena comunicación. Más que presionado, por mí mismo, sobre todo, ¿no? Porque era un proceso de ir madurando las cosas y cada cosa, pues... La he meditado muy bien, ¿no? Porque, como he dicho antes, no quería tomar la decisión desde la comodidad o desde... Un poco, sobre todo cuando estaba lesionado, no quería renovar sin verme yo como estaba, ¿no? Y, en ese sentido, pues sí que he ido yo meditando las cosas. Y luego, pues no. No he tenido presiones porque desde mi familia, pues... Querían seguir aquí. Del club también, pues... Siempre hemos tenido una relación muy buena y querían que seguir aquí. Y luego, pues... Hombre, yo creo que en esencia es el mismo Xavi. Solo que... Que, bueno, pues... Pues ya vas... Ya tienes más temporadas sobre la espalda. Ya vas madurando mucho más. Sobre todo, pues... El Madrid te va calando, ¿no? Y, en estas cinco temporadas, pues ya... Ya el Madrid, pues... Lo tengo muy interiorizado, ¿no? El madridismo. Y, bueno, pues... Ya tengo que... Que ahora toca, pues... Hablar en el campo e intentar pelar con los títulos. No, no, no. No me ha dicho... Mantengo una buena relación, pero nunca me ha dicho nada de ir a Londres, al Chelsea. Creo que se lo merece, sin ninguna duda, ¿no? Porque los números están ahí, hablan por sí solos, ¿no? Y él lo demuestra día a día. Y, bueno... Ya se ha hablado tanto que... No quiero decir demasiado. Yo... Se lo merece y ojalá lo gane. Y ya está. No quiero de eso, ya... No quiero decir nada. Amén.